¡Arculti! 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 ¡Qué pasado! ¡Me viene a visitar! ¡Estaba enterrado! ¡Iba a resucitar! ¡A veces el futuro! ¡Me viene a constituir! ¡Es demasiado duro! ¡Iba a marchar! ¡Las va a surgir! ¡Te van a llamar! ¡Las va a surgir! ¡Te quieren hablar! ¡Y te van a consultar! ¡Una duda existencial! ¡Las va a surgir! ¡Te van a llamar! ¡Tampoco es para tanto! ¡Mejor no exagerar! ¡Aunque sé muy bien! ¡Cuando odias contemporánea! ¡Así que no me digas! ¡Que para ellas nunca estar! ¡Que piensas que algún día ¡Vas a contestar! ¡Las va a surgir! ¡Te van a llamar! ¡Las va a surgir! 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 ¡Si sea muy bien! ¡Cómo 같은데 se va a kuininte. Las barbúrgis te van a llamar Las barbúrgis te quieren hablar Que el encuentro que va a caber Que te empiezas a soltar Lo difícil es saber El momento de colgar Y me temo que alguien más De la duda existencial Tienen otro tema más ¿Quién te puede autorizar? Las barbúrgis te van a llamar Nosotros somos Fangoria Yo no soy la prohibida Yo no soy bingo Yo no soy mi marido Y yo no soy la Susi ¡Aplausos! 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 Me vuelvo a atropellar Sin querer el poder y no quiero Aprender a vivir, ni contigo ni sin ti 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 Envenenarme o no beber Para no sufrir Ni contigo ni sin ti Podré apuntar los extremos Aunque vienes lo que fingir Y adelante y hacia atrás Aunque vuelva yo a empezar Sin querer el poder y no quiero Aprender a vivir, ni contigo ni sin ti Los desconocidos Frente a un abismo He empezado a exaltar Y no rezar Aprender a vivir, ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti Podré apuntar los extremos Aunque vienes lo que fingir Y adelante y hacia atrás Aunque vuelva a atropellar Si quieres el poder y no quiero Aprender a vivir, ni contigo ni sin ti Mi contigo ni sin ti Mi contigo ni sin ti Mi contigo ni sin ti ¡Bravo! 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 ¡Bravo!